Bienvenidos a esto que se llama La Lata News, donde te platicamos las noticias más importantes del mundo de la televisión y del séptimo arte. Aquí arrancamos. Pues como lo estás viendo, comenzamos con esta noticia de Christopher Lloyd. Sí, este cuate que dio vida al señor o al doctor Emmett Brown en la saga de Volver al Futuro. Resulta que ya te platicamos la semana pasada que sacaron un video de la hoverboard, donde tú podrías volar como lo hizo Marty McFly en la película 2 de Volver al Futuro. Resulta que esto se trató de una broma. Obviamente, si lo estabas viendo en Phone Your Die, ¡era una broma! Ahora este cuate se está disculpando y como forma de retribución a todos los fans que se sintieron engañados o defraudados, él junto con todas las personas que salieron en el video, firmaron la tabla y la van a regalar, la van a rifar a través de las redes sociales. Además, aprovechó Christopher Lloyd a poner un reto a todos los inventores, investigadores y demás personas creativas en el planeta. Sí, los incentiva a poder lograr que esto sea una realidad. Si alguien me está viendo, tienen una misión. Les tengo muy buenas noticias acerca de The Amazing Spider-Man 2. Resulta que nos vamos a lanzar los de la lata a París, Francia, para que platiquemos con los protagonistas y el director de esta cinta. Te vamos a presentar un close-up muy al estilo de la lata, obviamente. Déjenme decirles que trascendió que Rino, este villano interpretado por Paul Giamatti en esta segunda película, resulta que va a aparecer, sí, pero dicen los rumores que solamente cuatro minutos. Resulta que esta secuela será solamente como una introducción para el personaje, porque en la tercera parte dicen que él va a ser un villano con mucho más peso y además aparecerá Black Cat como parte de las nuevas apariciones de personajes de Marvel en el cine. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver más de Rino o solamente con esto? ¿Recuerdan que Antonio Banderas interpretaba a este personaje llamado El Zorro? Bueno, El Zorro tendrá una nueva versión, una nueva saga, un reboot, digamos. Están los guionistas súper aplicados para crear una historia mucho más intensa y obscura, ya sabes, con una reinterpretación, pero con personajes mucho más intensos, mucho más profundos, que te hagan sentir y que te muestren un aspecto del zorro que tal vez no conocías. Espero que no se les ocurra la genial idea de convertir al zorro en afroamericano, nada más con el pretexto de ser incluyentes. Nos resulta que en la semana salió y trascendió esta fotografía que dicen que es el nuevo traje de Batman. Realmente casi no se ve nada, pero mucha gente se emocionó. Otras se hicieron polémicas diciendo que no, que era una imagen falsa. El caso es que ya empieza la gente a estar muy ansiosa para saber cómo se verá Ben Affleck vestido de Batman, este nuevo diseño. ¿A ustedes cómo les gustaría? ¿Un rollo más nuevo, un rollo más moderno, algo más tradicional o incluso retro? Con pancita y toda la cosa como en la serie de los 80. Ya cada vez falta menos, a finales de marzo llega The Winter Soldier, sí, de la segunda parte del Capitán América, y han trascendido varias cosas. ¡Ojo! ¡Spoiler, señoras y señores! Pues, spoiler, tal vez falso, pero es lo que ha trascendido sobre la escena extra de Marvel. Como ella es una tradición, Marvel va a poner una escena extra que va a conectar con la siguiente película. Dicen que va a salir el Baron Von Stoker. Sí, este personaje que era aliado de Hydra, aliado de Red Skull, ha trascendido que aparecerá en su guarida bajo la tierra, junto al cetro de Loki y un calabozo donde tienen encerrados a Quicksilver, sí, a Aaron Taylor-Johnson, y a la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, ambos mostrando de alguna forma su poder. ¿Te gustaría tener un vistazo ya de estos personajes? Nos conoceremos en Los Vengadores 2. Ya les habíamos comentado que el actor Grant Gustin será el encargado de darle vida al personaje Flash. Sí, un spin-off de Arrow, de Flecha Verde. Salió de repente Flash y dijeron, claro, tenemos que tenerlo con nosotros, tenemos que hacerle una serie para él solito. Trascendió que este será el traje que usará durante la serie. Unos lo han comparado muchísimo con lo que usaba Daredevil en su momento de Ben Affleck, ¿se acuerdan de esa película? Se parece un poquitín. Ustedes tienen la mejor opinión, díganme. ¿Se lo pirataron de plano o sí les latió? Lupita Yongo, como le decían sus cuates de generación en la UNAM, Moñoñongo. Sí, esta señorita que ganó el Oscar hace poquito, como mejor actriz de reparto, se empieza a cotizar cañoncísimo. La vamos a ver dentro de poco. Ahorita van a ver unas imágenes de la película Non-Stop de Liam Neeson, donde tiene una participación muy pequeña de azafata, pero en dos años de esclavitud la rompieron con todo. Estamos viendo imágenes de X-Men, porque la están postulando para Apocalypse, la nueva película de esta saga de los hombres X, para que ella sea parte del elenco. Pero no cualquier personaje. No de Arbolito 3, sino ser la sustituta de Halliburri. Sí, que ella sea la nueva Tormenta. Recordemos que el personaje de Tormenta tiene orígenes africanos. Esta chica tiene muchas más facciones de ese tipo, así que podría dar muy buena imagen y muy creíble a esta... ...tante, que maneja todos los climas de la naturaleza. Este es el logotipo de la nueva serie también de Warner, de los señores de DC Comics, llamado Gotham. Sí, esta contará la historia así como en su momento lo hizo Smallville de Superman y Arrow de Flecha Verde, precisamente de los habitantes de Ciudad Gótica. La historia se centrará en James Wordon, que ustedes lo recuerdan por ser el comisionado de la ciudad, pero aquí veremos cómo comenzó su carrera policiaca y cómo fue ascendiendo de puestos poco a poco, enfrentándose a los más grandes criminales de toda Ciudad Gótica. Veremos los orígenes de muchos de los villanos que ustedes conocen del universo de Batman y también de uno que otro de los superhéroes. Se supone que esta serie iba a estar todavía más cañona que cualquiera de las que les hayamos platicado o ustedes hayan visto. ¿Por qué? Porque esta la tienen planeada o pensada desde hace mucho, mucho tiempo, incluso mucho antes de Smallville. Iba a ser la historia de Batman, de Bruno Díaz o de James Gordon, pero el caso es que se iba a centrar en el universo de Ciudad Gótica. Hasta ahora decidieron que era momento de sacarlo al público. Ustedes serán los mejores jueces. Continúan los rumores y las noticias acerca de la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos. Ya conocemos que van a ser como más chavitos y nuevos protagonistas. Ahora falta el malo. ¿Quién es el malo por lo de excelencia de Los Cuatro Fantásticos? El Doctor Doom. Y para ello se necesita un gran actor. Tenemos cuatro probables. Actores con los cuales se supone que está en pláticas la banda de Fox para ver por quién se deciden. ¿A ustedes de estos cuál les gustaría? Las opciones son Sam Riley de la película On The Road, ustedes lo recordarán. Domhan Gleeson de Cuestión de Tiempo. Toby Kebell de Rock and Rolla. Y Eddie Redmayne de Los Miserables. ¿Cuál de ellos cuatro te gustaría que fuera el Doctor Doom? Acá abajo en los comentarios platícanoslo. A lo mejor les vale queso, pero de todos modos quiero saber qué opinas. Atención, los amantes de la serie Game of Thrones. Yo sé que hay mucha fanaticada alrededor de todo el planeta sobre esta serie. Y resulta que los creadores han dicho que se van a aventar siete temporadas. Ahorita está por estrenarse la cuarta temporada, pero hicieron algunas entrevistas y los directores, los creadores, dijeron, bueno, desde el principio sabíamos que queríamos tener una historia épica y teníamos ya planadas siete temporadas. Pero era muy difícil que al principio les dijéramos, ¿qué tal? Vamos a sacar una serie donde vamos a hacer siete temporadas. Todavía no sabemos cómo le va a ir, no sabemos si le va a gustar a la gente, pero siete de seguro las hacemos. Ahora que ya vieron el revuelo que ha causado y que viene la cuarta con todo y que la gente está súper metida en la historia, ya dijeron que vamos a tener Game of Thrones para rato. ¿Tú ya la viste? Si no, échale un ojo. Bueno, resulta que el otro día estaba en mi casa y me habla JJ Abrams. Sí, J.A. Abrams, el director de la nueva saga de Star Wars, está preocupadísimo y me habló para platicarme los planes que tiene. Dicen, los rumores, que ya estaba en la lista Ryan Gosling y Zac Efron, pero han salido varios nombres para protagonizar esta nueva parte, el episodio 7 de Star Wars. Ahí les va la lista. Los actores principales que se está pensando son Ed Spielers, de Downtown Abbey, John Boyega, de Attack the Block, Jesse Plemons, de Breaking Bad, Matthew James Thomas, de Spider-Man y Turn of the Dark, y Ray Fisher, de Sentimental Block. Todos estos muchachos están comenzando su carrera. Yo creo que quiere tener un rostro fresquecito para que la gente se identifique con él y no tenga referencias a otros trabajos que haya hecho en el pasado. Conforme se vayan confirmando, les platico. Nuestros amigos de Netflix ya preparan otra serie original para sacarla y que tú te la atasques completita. Se llama Del Crepúsculo al Amanecer. Si te suena el nombre es porque precisamente está basada en aquella película de Robert Rodríguez, donde participó también Quentin Tarantino. Ya les habíamos platicado que van a hacer esta historia serie. Y una de las principales actrices será Eiza González. Sí, nuestra mexicana está actuando, siendo dirigida por Robert Rodríguez. Y me platicó que no se trata de estirar la película para hacerla más larga. Muchas de las escenas que escribió Robert Rodríguez y Quentin Tarantino se quedaron simplemente en guión. No se llevaron a la pantalla grande porque si no se hacía una super historia. Aquí veremos la vida de estos dos matones y sus orígenes con esta parte oscura, con esta parte de la magia negra. ¿De cuál es la conexión entre estos asaltabancos y un lugar infestado de vampiros? Va a tener muchas transformaciones, mucho terror y mucha acción. Obviamente siempre con el toque de Robert Rodríguez. Porque él es precisamente el que se encarga de este proyecto. Así que a los fans de la película yo creo que también les va a rayar la serie. Y hablando de series que vienen de películas, también Constantine. ¿Se acuerdan aquella que fue protagonizada por Keanu Reeves? Ahora la NBC está preparando una nueva serie. Será protagonizada por Matt Ryan. Y va a ser el que se encargue de exorcizar y mandar al infierno todos estos demonios que andan sueltos en la tierra. El jueves de la semana pasada se dieron a conocer las nominaciones y todos los pormenores en la premiación llamada Premios Platino. Estos premios van a galardonar a lo mejor del cine iberoamericano. Es decir, todo el cine hablado en español. Ya sea de Argentina, de Chile, de Centroamérica, de España, de México. De todos y cada uno de los rincones y países donde se produzca cine o donde haya un actor que hable nuestro idioma. Se le va a reconocer en los Premios Platino. Categorías de Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Fotografía y hasta atributos. Entre los nominados están películas como Las Brujas de su Garramurdi, de España. Eugenio Derbez también está nominado como Mejor Actor. También está otro de nuestros paisanos, Heli, Amate Escalante, tanto como director como película. La protagonista de Gloria, esta película chilena que también la rompió con todo, también es parte de los nominados. Las nominaciones enteras las puedes checar en las redes sociales oficiales de los Premios Platino, arroba Premios Platino. O también aquí en La Lata te vamos a dar todos los detalles porque el 5 de abril es en Panamá. Al parecer nos van a invitar a ver si es cierto y ya les platicaremos todos los detalles de esta primera edición que se pone a la altura del mismo Oscar. Hice algunas entrevistas en la conferencia de prensa y esto es parte de lo que nos dijeron. Y estamos con mi amigo Eugenio Derbez. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, mi querido Alex. ¿Qué gusto saludarte? Igual, caray. Y ahora en este contexto de los Premios Platino, fíjate que ya hacían falta, yo creo que ya hacía falta crear algo así porque de repente la industria hollywoodense es tan fuerte que desaparece todo lo demás que hay alrededor. Mira, en honor a la verdad, a la iniciativa de mi amigo Miguel Ángel Benzal, director general de Jeda, en una plática en Miami hace 3, 4 años, me decía, tenemos que ver la manera de que nuestro cine viaje, vamos a hacer foros de producción, vamos a ver si hacemos un premio, todo esto, hace 3 años. Y el año pasado tuvimos la fortuna de tener el primer foro en Panamá. Pues están los premios, están los Oscars allá, están del otro lado del charco, están los BAFTA en Inglaterra, los César en Francia, los Goya, pero como que hacía falta algo nuestro y algo con la suficiente credibilidad, un premio que tuviera credibilidad, que fuera de toda Iberoamérica y que uniera un poquito el talento latino, que es mucho, pero que de repente no lo conocemos porque no nos llegan las películas. Hay muchas películas maravillosas argentinas, venezolanas, españolas incluso, que a veces no llegan aquí a México y que no tienen tanto presupuesto como para viajar por todo el mundo como hacen las americanas, pero que son grandes películas y hace falta un premio que reconocer el talento iberoamericano. Y en cuanto a la programación de La Lata No Te Pierdas, por favor, el día de ayer, en sábado, publicamos el close-up al crimen del Cácaro Gumaro, está buenísimo. Mañana, lunes, te voy a presentar una confrontación. ¿Quién es más guapa? ¿Quién es más bella? Angelina Jolie contra Jennifer Aniston. El martes tenemos un especial del Rivera Maya Film Festival. Sí, está buenísimo. Parte de los festivales de cine de nuestro país. El jueves te presentamos los estrenos para que sepas qué elegir en el fin de semana que entra. Se va a estrenar Noé y los Muppets. Y el sábado no te pierdas una entrevista exclusiva con Marta y Gareda platicando del éxito que tuvo en taquilla con su película Casa de Quien Pueda. Platicó de todo. De todas las fans que la aplauden y la aman. También de todos los que la critican. Cómo toma los comentarios en Twitter y cómo le rompió la madre a Robocop y a 12 años de esclavitud en taquilla. Todo esto más aquí en La Lata. Ya nos vamos. Yo soy Alex Montiel. Esto es La Lata News. Pásenla chido. Suscríbanse. Síganme en Twitter y nos vemos en el cine. Usted se para ahí y enfrente hay tres árboles de rayán y se ven, si les pega la luz de frente, se ven muy bonitos.